Padres de familia reprobaron la suspensión de clases en escuelas de niveles básicos en todo el estado por las protestas magisteriales. Entrevistados sobre el tema, varios padres de familia manifestaron que al final, como siempre, son los niños los que resultan afectados. Dicimos mucho gasto porque los hijos nos exigen y nosotros no podemos exigir, ellos nos exigen qué libretas, qué esto, qué lo otro, y entonces ellos ¿por qué la cumplen? A veces nos dicen que no vamos a trabajar o nos pagan, y ellos si no van, no van, siempre les pagan, claro, siempre les pagan su sueldo. Lo que pasa es que como dicen, yo escuché el comentario, que dicen que van a hacer el examen de los maestros, yo pienso en mí que si uno es maestro, ¿cómo no va a poder hacer un examen? Supuestamente es por los exámenes, y como dice ella, es verdad, si tienen la suficiente capacidad deberían de tener para presentar los exámenes. Ahora, yo pienso que en la educación es bueno lo de los exámenes, pero también todos deben de poner de su parte, por eso dicen que México está como está. La verdad, deben trabajar en estos días, pero pues bueno, no hay problemas de que los pagos que se los quitaron, pues también ellos tienen su derecho, ¿no? Pero sí se les afecta a los niños, porque ellos deben ir a la escuela, y pues ojalá que no sigan así, porque vemos que en otros estados, la mayoría de los maestros veo que están en huelga. Señalaron que los profesores tienen derechos, pero en la defensa de los mismos, los niños no tienen por qué pagar las consecuencias. Así. 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 Así.